Esta mañana se presentó en Rueda de Prensa el evento más esperado de la programación del César Manrique Cultural. Una programación que llegará a su fin este jueves día 9 a las 8 de la tarde, con el concurso de transformismo Tu Peluca Me Suena, esta vez en su cuarta edición. Dicha edición estará dedicada a los años 80. Como aparición estelar de la Rueda de Prensa, llegaba la ganadora del año pasado, Santi Guada, quien recordó su momento de gloria. Dama Suarteaga, concejal del Distrito Ofra Costa Sur de Santa Cruz de Tenerife, asegura que el espectáculo ha ganado protagonismo en la oferta cultural del barrio de Ofra. Todo el año se ha ganado una fecha en el calendario de eventos en la zona de Ofra que se transmiten a todo el distrito. Es una oportunidad que tiene el centro también de abrirse, de abrirse con un producto joven, fresco y que llama la atención y que conecta con sobre todo el público quizás más joven del entorno. Laura Benítez, coordinadora del proyecto educativo César Manrique Cultural, adelanta algunos detalles de lo que pasará en el concurso, y no tantos. Lo que sí sabemos es lo siguiente. En representación del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, también ha acudido Verónica Meseguer, concejal de Educación, Juventud y Deportes, quien ha agradecido el esfuerzo y tesón de los futuros profesionales de la producción de espectáculos. Felicitar a los alumnos del siglo superior, felicitar al equipo directivo por desarrollar esta iniciativa, este proyecto educativo, este gran proyecto educativo, que al final a través de la experiencia los alumnos, el alumnado aprende, y veo que son unos pedazos de profesionales todos aquí. Sin duda voy a asistir ese día, porque sé que va a ser un pedazo de espectáculo, y que además tiene esa parte solidaria que siempre ayuda, en este caso, a los animales. Además, el representante de los alumnos, Daniel Vera, explica el porqué y cómo se consigue todo este esfuerzo para poder programar una agenda cultural durante todo el curso escolar, así como los diferentes departamentos en los que se encuentran los alumnos, como si fuera una pequeña empresa. Sin duda esto se convierte para nosotros en una oportunidad de aprender haciendo, que es muy importante. La producción implica muchísimas tareas, y para desarrollarlo correctamente, los 18 alumnos que formamos la clase, pues lo dividimos en departamentos o áreas de trabajo. A cada evento, pues le dedicamos una media de dos o tres meses de trabajo. Esto es sin duda un tiempo récord, y es bastante tiempo, si nos paramos a pensar de que gestión de eventos y espectáculos es un módulo de los cinco que tenemos en este curso. Después de esta rueda de prensa, toca esperar para saber quién será el mejor transformista de la noche. Este jueves día 9 a las 8 de la tarde, en el Salón de Actos del CIFPS de Sarman Rique. La entrada es gratuita hasta completar aforo, pero todo aquel que lo desee, podrá depositar su donativo para el albergue comarcal de animales Valle Colino. Si no puedes asistir a Tu Peluca Me Suena, esta casa de PS Televisión lo retransmitirá para todo el mundo a través del canal internacional, redes sociales y página web. Es un espectáculo recomendado para mayores de 16 años. ¡Les esperamos!